¡Muy buenos días desde los Estudios Centrales de Cero en Madrid! ¡Empieza Leitmotiv! Hoy conoceremos Movistar Home junto a compañeros y compañeras como Chema Alonso, Emilio Gallo, Raúl Pérez y un invitado estrella muy especial con Andreu Buenafuente ¡Bienvenidos al lanzamiento de Movistar Home! ¡Recibimos al jefe de todo esto! Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos hoy a este acto en el que os vamos a presentar Movistar Home Movistar Home va a ser un nuevo dispositivo de telefónica que hoy, como os digo, os presentamos y que creemos que va a cambiar realmente la experiencia en el hogar de nuestros clientes Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien Gracias, buenas noches iba a decir, buenos días Una cosita, encantado que estés aquí pero como Litus, este señor que tiene un bigote del siglo XVII, ha dicho el jefe de todo esto a ver, en mi negociao, que es este, un poquito el jefe sería yo ¿Cómo lo ves? Bueno, pues la verdad es que tú eres el jefe, pero yo la verdad es que soy más puntual que tú También tienes razón, pues venga, cuenta lo tuyo y si eso, señores y señores, Emilio Gallo como a Dios manda, ahora sí, Emilio Gallo Bueno, sentamos Muy bien Venga Vamos a ver Adelante Oye, Emilio, ante todo, enhorabuena por la rapidez en la que habéis conseguido poner al alcance de los clientes de Movistar Home y enhorabuena por las utilidades que vamos a repasar hoy y hay un montón Pero lo primero que te preguntaría ¿Qué significa Movistar Home para Telefónica España? Pues bien, mirad, Movistar Home significa un paso más Un paso más que yo lo titularía, digamos, como el traer la inteligencia artificial a Fusión a Movistar, a nuestros clientes, en definitiva Hace seis años, justo ahora además hace seis años, lanzamos Fusión Fue el primer producto en el que juntábamos las comunicaciones y fue una revolución, ¿no? Un cambio en nuestra forma de presentarnos en el mercado Después, unos años después, lanzamos nuestra nueva televisión Lo que hoy creemos que es un buque insignia de Telefónica La televisión que conocéis y que realmente hoy disfrutan más de 12 millones de personas en España de esta televisión que también está cambiando la forma de ver la televisión Y por último, en este momento, empezamos una nueva aventura, ¿no? Estamos trayendo la inteligencia artificial y la realidad es que va a servir para muchas cosas Algún ejemplo muy claro, por ejemplo, es como vamos a ver la televisión con Movistar Home Vamos a poder ir a Movistar Home y decirle, oye, recomiéndame una buena película Y Movistar Home, que te conoce, que es inteligente, te va a buscar una película adecuada para ti Otras cosas que vamos a poder hacer en Movistar Home, las comunicaciones Vamos a poder llamar desde Movistar Home a través de la videoconferencia Vamos a decir, ok, ahora, llama a mi madre Y ahí vas a tener tu videoconferencia, vas a poder hablar con quien quieras Vas a poder tener una experiencia distinta Y luego muchos otros servicios, otros servicios que algunos de ellos los vamos a ir descubriendo hoy Ya, oye, y ahora, Emilio, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde lo puedo conseguir? Bueno, hoy hemos empezado, o hemos empezado ya hace unas semanas con unas pre-reservas La verdad es que ya hemos agotado el stock que tenemos Se empiezan a entregar a partir del 15 de noviembre Y en campaña de Navidad vamos a hacer una campaña especial de nuevo con Movistar Home Ya tenemos definido el precio, el precio será 79 euros Y estará disponible en todos nuestros canales y también será disponible a través de la financiación Muy bien, pues muchas gracias, así abrimos un poquito, rompemos el hielo de este acto Te invito a sentarte con nuestros invitados e invitadas para disfrutar de esta presentación Gracias, presidente, presidente de Telefónica, Emilio Gallo Muchas gracias Bienvenidos a Movistar, a los aquí presentes y a los que nos ven en streaming Hola, ¿cómo estáis? Estoy encantado de recibiros en nuestro plató Aquí nos pasamos nosotros la vida No en vano llevamos ya casi 450 programas Estamos mejor que nunca, pero son 450 Nos hemos hecho con el espacio, os debo decir Siempre digo que cuando llegué todo esto era plus Todo esto era plus De vez en cuando todavía se ve gente codificada por los pasillos Digo, mira, este es de los orígenes Algún actor porno también Bueno, en fin Codificado, codificado Hay aquí gente muy importante de Movistar Gracias por venir, también estoy yo Pero para los que no sois de la empresa Que no os extraña si veis que hacemos gestos entre nosotros Hacemos como así, ¿sabes? Que eso es, parece como los moteros Parece un corazón, pero es, soy de Movistar ¿Sabes? Bueno, hoy os presentamos Movistar Home Que es un nuevo dispositivo que reinventa tu hogar Como empezábamos a hablar Que funciona con Aura La inteligencia artificial de Telefónica Con la que puedes hablar De hecho, voy a usarla ahora mismo Porque con Aura tú te comunicas con la voz Por ejemplo Aura, dime quién ha venido exactamente esta mañana Para que no meta la pata Hay periodistas, analistas El comité de dirección de Telefónica y nuestros partners Madre mía, o sea, periodistas y jefes El mejor público del mundo El más objetivo Espero estar a la altura ¿Ahora tú crees que estaré a la altura? Me han programado para decir solo aquello de lo que tengo certeza Claro, claro, es lista, ¿eh? Bueno, Movistar Home hace muchísimas cosas Cada vez más, ya veréis Por ejemplo, Aura apaga las luces ¿Ves? Fijaos, ¿eh? Aura enciende las luces Y se hizo la luz Por menos se han creado religiones, ¿sabes? Está nuestro técnico de iluminación diciendo Con la caja, ¿me voy ya? No, no te vayas Decías, Aura, que han venido nuestros partners Compañeros de Iberia, Twitter, El Corte Inglés Muy bien, también han venido analistas Supongo que habrán venido a analizar Son como el bar en el fútbol Y... El bar, eso daría para otro monólogo Bueno, y periodistas Que ya te digo ahora Que yo no tengo estudios No me vais a sacar ni un máster O sea que es lo bueno de no tener formación Que estás tranquilo Tonto, pero tranquilo La tranquilidad de los tontos Bueno, hechas las presentaciones Empezamos Esto va para los periodistas tecnológicos Que todo lo decís en inglés Bienvenido a esta Keynote Vamos a proceder a un unboxing No os va a doler De Movistar Home Y esperamos vuestras reviews Joder Toda la noche, ¿eh? Memorizando esto Hoy presentamos Movistar Home Un dispositivo inteligente Que va a reinventar el hogar Es la joya de la corona De las telecomunicaciones Es una gran apuesta De verdad Pero en Movistar Están emocionados y tranquilos Porque esto va a funcionar En esta compañía Ya nada les parece un riesgo Desde que les dieron un programa A David Broncano ¿Sabes? Ahí rompimos una membrana Que es muy sana para todos Entonces, aquí no hay miedo Movistar Home Llega para conquistar el salón Que ojo, te digo una cosa A nivel personal En mi salón Yo soy cliente de Movistar Por supuesto Están Silvia Abril Mi esposa Mi hija Mi perro Una gata tuerta Y... Muy maja, ¿eh? Y mi productor ejecutivo Que vive conmigo Sí Entonces, seguro que consigue Conquistar el salón Pero en el mío Se lo va a tener que currar Vamos a ver cómo va eso Y nada El nacimiento de Movistar Home Ha ido muy rápido Telefónica es una empresa Que se mueve A la velocidad de la industria tecnológica Lo que conocemos Los que no sabemos de eso Como cagando leches Es un término más vasto Porque Telefónica es una empresa Que es moderna Pero tiene mentalidad joven Por eso en su tele salgo yo No quiero risas Bien El 25 de febrero Se presentó en el Mobile de Barcelona 12 de julio Los usuarios ya la pueden probar En tiendas de Barcelona Madrid Y Barcelona y Madrid Y hoy 18 de octubre Hoy es 18 de octubre, ¿no? Es que por la mañana No sé qué día es Bien Hoy hacemos la presentación Del lanzamiento O sea que somos rapidísimos Como Fernando Alonso Pero al contrario Entonces Yo Yo ya tenía ganas de usarlo Sobre todo después de ver la campaña Con los loros Esa campaña Seguro que lo recordáis Cuando me dijeron Que iban a hacer una campaña Con loros en televisión Yo digo Mira Van a protagonizarla Tertulianos Pero no Fue mucho mejor Fueran loros de verdad Joder Ojo porque Movistar Home Tiene 12 millones De usuarios potenciales Todo el mundo Es capaz de usarlo Bueno Igual aquí Por ejemplo Los chunguitos Tienen más dificultad La vocalización De los chunguitos No es extrema Y tenemos una máquina Muy buena Pero también se puede colgar En momentos concretos Yo he estado con los chunguitos No sé qué me dijeron Bien Pero somos majos Eso es verdad Vamos a acabar hablándole A todo A este paso Pero bueno Eso ya lo hacía mi padre No sé vosotros Cuando el presentador En mi casa Cuando el presentador De un informativo Decía buenas noches Mi padre Entraba al concomendor Y le decía Buenas noches A la televisión Te lo juro Y yo decía Pero papá ¿Qué haces? Y dice Coño Educación Hijo mío Educación Y mi abuela Le decía a mi hermana Cuando salía Pues así Con una toalla Dice Vístete un poco ¿Qué está este señor? Y así murió Y así murió mi abuela Bueno No es de esta generación Al final Todos acabaremos Hablando con Aura Y os vais a encariñar Si tenéis hijos adolescentes Vigilad Porque se la van a intentar ligar A esa edad Oye una voz Y sacan conclusiones precipitadas Pero ojo Porque Aura no tiene género Eso está muy bien también Aura es consciente De su artificialidad Yo solo por eso Ya creo que es mucho más inteligente Que algunos actores que conozco Y nada Y Aura será parte de la familia Habrá padres que en lugar de chulear Con la inteligencia del niño Pues van a chulear de la de Aura Que por cierto El dispositivo tiene una pestaña Para Luego lo vemos Desactivar la cámara y el audio Para los que les preocupa la seguridad Esto me parece una gran idea Y me da mucha tranquilidad Porque yo ya tengo bastante Con hacer el tonto aquí Como para que encima Salga por Aura Y más cosas Con Aura ya no tendrás que hacer Una foto al router Esto me parece impresionante ¿No hace falta hacer la foto Para ver la contraseña de la wifi? Este es un tema Que deberíamos abordar compañeros Sí, ya sé que está ahí Y no es prioritario Eso creemos Tú puedes pedirle que te lo resetee O que te diga la clave Dices Ok Aura Muéstrame la clave de la wifi Y te la enseña No te la dice en voz En voz alta Por dos motivos Para que no la roben los vecinos Y porque hay algunas claves de wifi Tan locas Que si tú la dices en voz alta Hay gente que se le ha parecido El demonio No lo probéis Por favor ¿Sabes? Dice ¿Por qué la ponen así? Por algo será Bueno Es un futuro cercano Maravilloso Saber la contraseña Sin tener que acercarte A darle la vuelta al router Es acojonante Ahora solo tendrás que girar La tortilla de patatas En tu casa Se acabó eso Y hablando de futuro Y a cabo Esto es lo que ya sabíamos Que nos ofrece Movistar Home Olvidarnos del mando de la tele Encontrar siempre algo Interesante que ver No perdernos ningún contenido Que nos guste Sustituir al teléfono fijo Que está ahí pobre Languideciendo Que ya no lo coge nadie Pobre teléfono fijo Está allí Pues ahora ya Ni eso Pero a partir de ahora Te va a ayudar a comprar Sin levantarte del sofá Y sin teclear Que ese ha sido mi sueño siempre Mi sueño Es más modesto Que el de Martin Luther King Pero joder Es el mío Sí Comprar sin moverte Si estás viendo Una serie Movistar Home Te puedes sugerir Por ejemplo El hacer una compra online Con la ropa de los protagonistas Sin el mínimo esfuerzo Que tú dices Qué guapo Y qué buena pinta Y qué buena planta Tiene el protagonista Esto pasa en todas las series De Movistar Menos en la de Berto Bueno pues Lo compras Lo quieres Lo tienes Joder Parece que lo haya pensado Pablo Coelho ¿Sabes? Lo tienes Lo quieres Lo tienes ¿Y qué estás viendo Juego de Tronos? Por ejemplo Pues tú puedes En casa Ir vestido De caminante blanco Porque ahora Te lo ha comprado Eso sí Cuidado Porque si te compras La ropa de Tyron Igual te va un poco justa Pero bueno Por si fuera poco Con Movistar Home Puedes seguir las redes sociales Ese mundo apasionante Lleno de amigos Mientras ves la tele Y hasta pasarlo bien en familia Que también es posible Hay que intentarlo Bueno en fin Movistar Home Conseguir lo más difícil Se podrá jugar a juego Solo con tu voz Que son los patosos Lo agradecemos mucho Vamos a probarlo hoy Luego os lo enseño Y no voy a desvelaros más Que sería spoiler Porque si algo he aprendido En un canal Con tantas series Y muy buenas Es que los límites Del humor Son los spoilers Esto es así Ahí no se puede jugar Y nada Eso solo es el principio De lo que será capaz De hacer en el futuro Porque Movistar Home Está siempre En continua evolución Hoy decimos Hola A Movistar Home Bienvenidos Venga Vamos a hablar Gracias compañero Nunca os había visto A las 10 de la mañana Es una cosa De verdad De verdad Y creo que no os volveré A ver jamás Bueno Vamos a hacer las presentaciones Que está muy feo Hablar de alguien A sus espaldas Mira, mira, mira Parezco un mago Os presento a Movistar Home Ahí está Un aplauso Vamos a ver Vamos a decirle algo al azar Por ejemplo Ok, ahora Recomiéndame una película A ver, a ver Mira A ver Aquí tengo todo Echa un vistazo A estos contenidos Sí Ya voy Ya voy Cariño Espérate Yo la trato con cariño La tecnología es amiga Por ejemplo Esta La forma del agua Ya está Ya la tengo ¿Qué te parece? Ahí empieza la peli Bueno No creáis Que esto Es todo lo que hace Tiene muchas más habilidades Lo que pasa Que conmigo Es como darle un ordenador A un mono No saca todo su potencial ¿Vale? No soy muy bueno en eso Creo que la persona Que más ganas tiene De enseñarnos Todas las capacidades Es el padre de la criatura Es un placer recibir otra vez Ya estuvo aquí una vez A Chema Alonso Voy a llamarlo Vamos a ver Ok, ahora Llama a Chema Mira Ya está llamando Vamos a ver Fíjate Fíjate Andreu Hola Chema Podrías venir Yo las son estas Para llamar Podrías venir un momentito A contar unas cositas Sí, sí Pero la próxima vez Recuerda A partir de las 12 de la mañana Ya, ya, ya Sois así Voy para allá Venga, por favor Ya llega Es Chema Alonso Démosle la bienvenida Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo estás? Eres el orgulloso padre de la criatura, ¿no? Uno de los muchos padres que tiene la criatura Porque ha sido mucha las personas Que han estado trabajando en construir este bonito juguete Muy bien, muy bien Oye, ¿cómo habéis vivido este reto desde las tripas del proyecto? Vamos a ver No debe ser fácil, ¿no? Bueno, al final la tecnología nos está llevando hoy en día A poder construir cosas que hace años eran ciencia ficción Y pues nosotros lo hemos vivido con mucha pasión, ¿no? Poder trabajar con tecnologías tan bonitas Que están transformando la manera en la que viven las personas Y más en nuestro área, ¿no? Que ha sido conectar a las personas Y para que su vida sea mucho mayor Mucho mejor por estar conectada Pues ha sido muy bonito Una experiencia con mucha pasión Y muy contentos y muy felices Esto se integra en el día a día de las personas Ese es el objetivo, ¿no? No que no sea algo bonito, sino algo útil, ¿no? Sí, al final lo que nosotros buscamos es que a la gente le sea útil Casi sin darse cuenta de que lo está utilizando Lo mejor de los avances tecnológicos son esos que se meten en tu vida Sin que tú te des cuenta y son parte de tu día a día Y con eso es lo que intentamos con Movistar Home Bueno, que además, como todo en tecnología, no está cerrado Esto va a evolucionar ¿Cómo crees que puede evolucionar? ¿Qué vida va a tener? Al final, lo que nosotros hemos pretendido Es empezar por nuestros servicios de tecnología Que estamos dando en el hogar Hacer que la experiencia que tienen nuestros clientes En todos esos servicios sea mayor Gracias a Aura Y por supuesto, lo hemos construido como una inteligencia artificial Con un ecosistema abierto Donde estamos trabajando con partners Estamos trabajando con otras grandes empresas Para dotar cada día de más funcionalidades Que requieran nuestros clientes en su casa Ese es el objetivo fundamental Se va a ir enriqueciendo, se va a ir adaptando Oye, por cierto, tema seguridad Es un tema que tú controlas Sí El usuario en su casa debe sentirse seguro también con esto Bueno, nosotros intentamos tener la seguridad En el diseño, en el corazón de todo lo que hacemos Como tú bien has dicho antes Al principio, le hemos dotado de base de controles físicos Para que nuestros clientes puedan bloquear la cámara Y bloquear el audio Pero lo más importante que hay Es el compromiso que tiene Telefónica Con la privacidad de los datos de nuestros clientes Esto es algo que hemos dicho públicamente Desde hace tres años Que nuestro presidente Y todos los que formamos esta gran casa Hemos dicho públicamente a todo el mundo Y le ponemos muchísimo cuidado En proteger eso Que es los datos de nuestros clientes Especialmente en el hogar Ya, ya, en el hogar Con este aparato nuevo Movistar trabaja por reconocimiento de voz ¿Va a reconocer la voz de todos los de la casa? Bueno, estamos entrenándolo con los de Maldonado A ver si reconoce bien a todos Bueno, si reconoce a mi compañero Maldonado Ya reconoce todo, ¿no? Bueno, el reconocimiento de voz Es uno de los servicios cognitivos Que está más desarrollado hoy en día Nosotros en Telefónica creemos Que durante muchos años Los seres humanos Hemos aprendido los interfaces de la tecnología Y que ya la tecnología Es lo suficientemente madura Como para que sean ellos Los sistemas tecnológicos Los que aprendan nuestros interfaces Y por eso le hemos dotado De reconocimiento de voz a Aura Intentando que reconozca A toda la población Que lo va a disfrutar Muy bien, muy bien Bueno, no sé Podríamos hablar de un tema tan interesante Que sería el ¿Cómo poder llegar a comprar cualquier producto? ¿No? ¿Te parece que nos metamos ahí? Bueno, podemos probar diferentes cosas en Aura Y en Movistar Home Para que la gente se lleve una idea Por ejemplo ¿Cómo comprar un producto del corte inglés A través de Movistar Home? ¿Qué supondría esta colaboración? Bueno, antes de nada Vamos a presentar a nuestros amigos Que han venido aquí con nosotros Y vamos a pedir a Aura Que nos encienda las luces Porque es otra de las cosas que tiene Correcto Ok, Aura Enciende las luces de invitados Vamos a ver Pues ahí están Creían que no nos enfocaríamos Ahí están Nos visitan Nuestros partners ¿No? Pues está Chema Está Gabriel Y Agustín Que han venido del corte inglés De Iberia Y de Twitter Y bueno Pues podemos hacer diferentes experiencias con ellos Vale Vamos a hacer lo que parece Empezamos por el corte inglés Como me ha avanzado un poquito Movistar Home puede ayudaros a comprar Mientras ves por ejemplo Una serie O un evento deportivo Tenemos con nosotros A Chema Fernández Ortega Que es el director De transformación digital Del corte inglés Buenos días Chema Un aplauso para ti Gracias por venir Gracias A ver Chema Para que lo entendamos ¿Cómo podemos llegar a comprar Como decíamos Un producto de corte inglés A través de Movistar Home? Bueno Es muy sencillo Por lo primero Gracias por Por invitarnos a estar aquí Y muchas gracias por participar Por dejarnos participar en este proyecto Para nosotros es Para nosotros es una oportunidad Muy interesante De acercar nuestro catálogo Comercial A los hogares A través de la tecnología Que hoy está presentando Movistar Entonces Nosotros lo que hemos puesto A disposición de Aura Es nuestro catálogo Aura con su inteligencia artificial Lo que hace es Buscar qué producto Es relevante En el contexto De lo que está emitiendo Movistar Plus Y propone algún producto En pantalla A parte de otras funcionalidades Como darle contexto Al producto Y por qué tiene sentido Y con un comando de voz Puedes decir Este producto me interesa Y luego finalizar tu compra En el corte inglés De una manera muy sencilla ¿Hacemos una experiencia ¿No? Sí ¿Con la propia hora? Sí Lo que nosotros buscamos Con este servicio Es enriquecer La experiencia Que tienen nuestros clientes Viendo la televisión Y hoy en día El fenómeno fan Es muy grande Y a la gente Le gusta saber Cuáles son las gafas Cuál es la ropa Que lleva Etcétera Y nosotros Lo que hacemos Es enriquecer Con esta segunda pantalla Pues con información Trivia En nuestras series Pues damos Información de los mapas Donde se rodó la ciudad Etcétera Es decir Utilizamos la segunda pantalla Como un lugar De dar información Y entre otras cosas Pues hemos trabajado Con el corte inglés Para acercarle Los productos Que se están utilizando Vamos a hacer una prueba Vamos He dejado una serie A medias Así que vamos a continuar Viéndola Y vamos a ver Cómo funciona La segunda pantalla Ok, Aura Quiero seguir viendo Gigantes Vamos a ver Vale Bueno Ahí estamos viendo La serie Además la estamos viendo Con el nuevo interfaz Como veis Tiene un interfaz Más limpio Se ha actualizado Se está actualizando La interfaz De la televisión Y en segunda pantalla Pues vemos Información de trivia Nos ha dado información De las gafas Que está utilizando Y en todo momento Pues nosotros Dependiendo del contenido Que hay Le vamos a ir Dando información De los objetos Que tiene Por si le interesan Y lo único Que tiene que decir Es Me interesan Ya se lo lleva Y recibirá información En su teléfono móvil Y ya en este caso Con nuestro partner Pues podrá continuar El proceso de compra Ok, Aura Me interesa Vale Solo con decir esto Ya el objeto Ha sido marcado En nuestra lista De deseos Nos llegará Información al teléfono móvil Y podremos continuar El proceso Muy bien Pues esto es maravilloso Puedes comprar Por ejemplo La guitarra De Pablo Novoa Si tú la pones a la venta O lo que quieras Siempre vinculado A contenido Sí Lo que intentamos Es enriquecer La experiencia Viendo la televisión Viendo el contenido Que estamos ofertando A la televisión Por ejemplo Si están viendo tu programa Pues tu taza Tu taza mítica Si alguien la quisiera adquirir Pues trabajaríamos Para que estuviera ahí Maravilloso Maravilloso Bueno Un aplauso Un aplauso Para esta primera experiencia Por favor Muchas gracias Chefe Fernández Ortega Por acompañarnos Vamos a pasar a otro ejemplo Por ejemplo Chama Alonso La forma de ver la tele Ha cambiado Y más que va a cambiar Estamos en plena transformación Ahora los espectadores Son activos Pero son activos de verdad Antes se esperaba Que lo fueran Ahora ya lo son Ahora es natural Por ejemplo Tuitear sobre los que estás viendo Tengo un te digo Que Movistar Home Nos ofrece La posibilidad De seguir Lo más destacado en redes ¿No? Sí Ahí hemos estado trabajando Con Twitter Para crear una experiencia En la que Tanto el contenido en directo Como el vídeo Bajo demanda Es decir Programas grabado O películas Que han sido emitidas Anteriormente Pues se enriquezcan Con lo que la gente Ha dicho En las redes sociales Si te parece Vamos a probarlo Antes saludamos A Agustín Pesialo Que es responsable De desarrollo de negocios De Twitter Para Europa Oriente Medio Y África Gracias por estar Gracias por estar con nosotros Gracias Buenos días También para ti Buenos días Bueno Oye Luego te pasaré Una lista De los haters Que tenemos A ver Que podemos hacer Por favor Será bienvenido Bueno Agradecerles Por el espacio Acá Es la primera vez En el mundo Que estamos Demostrando Esta experiencia En un dispositivo De casa Conectada Y como ustedes Mencionaban antes Twitter es el sofá Donde la gente Se sienta a descubrir Y a conversar Sobre la televisión Y ustedes Están dando un paso Adelantado Innovando Con esta experiencia De televisión Aumentada Nosotros Durante el año pasado En Twitter España Hicimos un estudio Donde le preguntamos A 1200 personas Si entran a Twitter En cuanto ven la televisión Y si tweetan En cuanto ven la televisión Y 80% Entra a Twitter En España En cuanto ve la televisión Y 70% Tuita Sobre lo que está pasando En la televisión Y ustedes Estando conectados A nosotros Y a esta integración Tienen todo este material disponible Ya ¿Podemos probarlo Chema? Sí Podemos probarlo Si quieres Con uno de tus programas ¿Cuál quieres que probemos? Pues no sé Uno de los ya emitidos Por ejemplo Del lunes pasado Vale Ok Jaura Quiero ver el programa De Buena Fuente Del lunes Bueno Perfecto Vale Bueno Perfecto Aquí lo Una cosita Mañana empieza Lo Comundo Nueva temporada Nueva temporada Muy bien Como veis Aquí Está utilizando El reconocimiento Del lenguaje natural Está reconociendo Las entidades Etcétera En este caso Pues hemos buscado Un contenido Por tu nombre Y Twitter Nos ha hecho Un ajuste De cuáles han sido Los tweets Este es tuyo Este es tuyo Que lo publicaste Esta semana Si Este lo publiqué Al final Lo que intentamos Es que Este contenido Sea relevante Y lo que estamos Haciendo con Twitter No es poner Los tweets En bruto Tal y como aparece En la red Sino que hay Se buscan Los más relevantes Los que tienen Más importancia Para el contenido Que están viendo Y el contenido Llega curado Y procesado Correctamente Para enriquecer El contenido Y la experiencia En la televisión Que aporte Muy bien Pues muchas gracias También Agustín Responsable de desarrollo De negocio De Twitter Para Europa Oriente Medio Y África Ojalá esta experiencia Pionera Sea tan fructífera Como parece Muchas gracias Un aplauso Por favor Bueno Y Otro ejemplo Para los que vivimos En los aviones Como podría ser Nuestro caso Chema Movistar También nos puede ayudar En eso En esa experiencia Bueno Si Ahí hemos estado Trabajando Con otra empresa Que lleva mucho tiempo Muchos años Transformándose Y innovando Con la tecnología Como es el caso De Iberia Y lo que hemos Estado trabajando Pues tener Toda la información De los vuelos Disponibles A través de Movistar Home Y podíamos buscar Información De los vuelos De cuál es su estado Etcétera Y te parece Saludamos a Gabriel Perdiguero De la Torre Director De Transformación Digital De Iberia Que ha venido Como diría Matías Prats Volando Buenos días Gabriel ¿Qué tal? Oye ¿Qué significa Para vosotros Esta integración Con la mayor empresa De telecomunicaciones Del mundo? Bueno yo creo que Como has dicho antes Telefónica De Iberia Son dos empresas Pues históricas Pero con una mentalidad Joven Que estamos muy enfocados En innovación Y en mejorar La experiencia De nuestros clientes Telefónica Y en concreto Aura Nos va a permitir Estar allí Donde nuestros clientes Están Que es en el salón Cuando llegan De un día duro De trabajo Y poder personalizar La experiencia De Iberia En ese preciso momento Y la voz Consideramos Que va a ser Un medio Que va a ser Fundamental En muchas industrias Y por supuesto En la industria del turismo Muy bien Vamos a probarlo Si os parece Por ejemplo Perdona que personalice Este fin de semana Si no pasa nada raro Porque tengo una niña pequeña Puede pasar de todo Me voy a Londres ¿Podríamos comprobar Cómo está el vuelo Para Londres? Vamos a hacer una prueba Voy a Lo único que le tienes que decir Es pues cuál es el vuelo Y que es Un vuelo de Iberia Y cuál te interesa Las franjas horarias A la que te interesa Ok, Aura ¿Cuál es el estado Del vuelo de Iberia A Londres Esta noche? Bueno, ahí está El vuelo de Madrid A Londres Está en hora Muy bien Saldrá a las 5 de la tarde Desde la terminal 4 Y llegará a las 6 y 25 A la terminal 5 Bueno, así de sencillo Al final lo que estamos Es utilizando Pues la comodidad De un interfaz vocal Con lenguaje natural En el salón Pues para atraer Diferentes necesidades Que puedan tener Nuestros clientes En su día a día En su forma de vivir En casa Y a partir de ahí Comenzamos a seguir creciendo Pues muchas gracias Gracias también a Gabriel Director de Transformación Digital Iberia Gracias Mucha suerte En esta aventura Vamos a ver Chema Eres una de las personas Más listas que conozco Piensa que la mayoría De personas que conozco Son cómicos Tómatelo como un elogio A medias Pero lo es La verdad es que Estáis haciendo historia Y eso es Es emocionante Vivirlo En primera persona Quizá dentro de unos años Recordaremos Incluso con cariño Esto Cuando Aura Vete a saber Lo que puede llegar a ser Muchísimas gracias Me gustaría que Encontrases una persona Vinculada con Movistar Home Y le pidieses Que viniera esta mañana Vale ¿Crees que lo puedes conseguir? Sí, sí Eso está hecho Mientras recibo yo A un compañero Gracias Chema Hasta ahora Hasta ahora Un buen encargo Para el final De esta presentación Bueno Como he dicho antes Movistar Home Tiene 12 millones Potenciales De usuarios Va a estar en casa De gente muy conocida Hoy quiero comprover Cómo es la relación Que tiene O que tendrá Movistar Home Con esos personajes Para ello necesito Al mejor imitador De este país Que tengo la suerte De que sea mi compañero Raúl Pérez Vamos con Raúl Por favor Buenos días Raúl 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 ¿Qué dice? Que yo Soy Sergio Ramos ¿Quién es Raúl? Ya Raúl Selección Ya es verdad Sergio Ramos ¿Cómo estás? Bueno pues estoy De puta madre ¿No? Lo que pasa es ¿Por qué te tapas la boca? Hombre para que no me lean Los labios en ese sentido Que esto está lleno Además Movistar Home Me lo puede leer Esto está lleno de periodistas Es verdad ¿Sois periodista deportivo O periodista de verdad? Vale Oye a ver Ramos Movistar Home No te lee los labios Ni está siempre activo Esto es importante Que lo sepas Solo atiende Cuando lo activas Además tiene Un botón de muteo Y una pestaña Fíjate Para cerrar la cámara ¿Ves? Qué bueno Ahora está cerrada Qué bueno Esto es increíble Lo de Movistar Home Increíble Pues más increíble Es que cuando le pides La clave del wifi Ahora te la enseña ¿Qué me dice? Sí, sí Ahora, pues es un descanso En ese sentido Porque ya no me la voy a tener Que tatuar más Es verdad Me tatúo en todo el cuerpo Llevo la clave de wifi Sí, eso es verdad Me lo contaste una vez En el programa Y me marcó muchísimo Antonio García Farreras Muy buenas noches No, perdón Buenos días Da igual No sé en qué la vivo tampoco Ya Aquí, en directo Rigor Pidiendo conexión de última hora Aquí huele Huele a novedad Huele a información Huele a periodismo Ya Ah, no Soy yo Bueno, claro Claro, son muchas horas también Trabajando en los platos Antonio ¿A qué debemos la visita? Bueno, vengo porque veo Que habéis inventado algo Mejor que el pactómetro Es verdad Esto es la revolución Sí, es verdad Esto es Va a sustituir a mi apreciado telefonino Este invento Me excita Me pone el rojo vivo Ya, bueno Un momento Una cosa voy a decir Hombre, presidente Revilla Sí Aquí estoy Soy Una persona Ante todo Normal Sí, ya lo hemos notado Siempre Normal Ya Espera, voy a apartar un poco ahora Porque igual activa usted tres dispositivos seguidos ¿Sabes? Toda la comunidad de vecinos Adelante Adelante Pero si yo ¿Pero qué quieres? Que hablo muy alto entonces No, no, no Yo no te digo una cosa Yo perdona, Andreuco Es que tengo la costumbre De repetir algunas palabras Sí Para que cale el mensaje Es verdad ¡Cale! Perfecto Bueno, pues ¿qué le parece Movistar Home? Bueno, pues yo creo que Auruca Es lo mejor que ha parido ¿Cómo? A Auruca A Auruca le llamo a usted Que todo ya es término cántabro Esto es lo mejor que ha parido la madre tierra Después de Bustamante Con su permiso Ya Yo por las noches le digo A Auruca Ponme el programuco de cocina Ya A ver si consigo Porque estoy detrás de conseguir La receta de las alfaracuchos De Perrunilla Del valle del Churriguín Guite Ya No existe ese valle, ¿no? Lo estamos creando Vale Vale, vale Y le pido de paso también Pues que me ponga capítulos de caza y pesca Que pasan en Cantabria Ya Y pesca, ¿eh? No me pierdo nada De lo que quiero ver Ya Y me olvido de mal a distancia Solo con la voz Claro Con este chorro de voz Hombre, claro ¿Qué te digo? ¡Voz! Ya Usted antes de llegar a casa Ya puede activar el Movistar Home Bueno, gracias Ravilla Michael Robinson Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Ya estoy maravillón de full aquí Rodeado Gracias a Movistar Home Es que puedo ver Cualquier transmisión deportiva Sí Todo el fútbol europeo La NBA Liga Grandesa Air Liga Movistar Golf Rally Atletismo Yo lo tengo Absolutosamente todo ¿Cómo? Absolutosamente todo Me quedo embobado, ¿eh? Me queda Es como un masaje ¿No? Absoluto Es masaje Y es realmente increíble No tanto como Movistar Home Es realmente increíble Gracias Raúl Pérez De nada Que te mejores Adiós Raúl Pérez Adiós Oye, me encajas como colaborador del programa Te lo digo por si tienes un ratito Algún día querés venir No me invitas Como no tienes casi nada de trabajo ¿No? ¿Cómo está el encargo? A ver Pues está hecho Yo creo que he traído a la persona perfecta Y bueno, yo creo que la gente lo va a reconocer cuando esté con nosotros Si puede ser que haya protagonizado alguno de los espos de la campaña Puede ser, puede ser Bueno, espero que no sea un loro, ¿eh? Vamos a verlo Bueno, pero vuela, ¿eh? Vuela, vuela, sí ¡Oh! ¿Te veis? ¡Una de terror! Ok Ahora, baja la luz De acuerdo Se va, lión Ahora sube el volumen Ay, no duermo Ok, ahora, contesta Al final llego más tarde No habrás invitado a nadie, ¿no? No, Rafa Aquí va Di hola a Movistar Home El nuevo dispositivo que reinventa tu hogar Rafa de Nadal Sería señores Hola, Rafa Muy bien Ahora sí, hombre Un invitado de verdad Rafa, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Bien Contento de estar aquí Oye, cuéntame ¿Qué significa para ti? Tú ya eres embajador de la marca, de la casa Nos representas a muchos Cosa que nos enorgullece Pero ahora te toca representarnos en un avance muy importante, ¿no? Y contarlo Bueno, la verdad que para mí, pues, ser parte de la familia telefónica, pues, desde el comienzo fue una gran satisfacción La relación con las personas que en su momento, pues, se llegó al acuerdo, pues, siempre fue fácil, fantástica Y al final todo se convierte en una relación personal, ¿no? Y en eso, pues, ha sido inmejorable desde el comienzo Y que así continúe para siempre, que es lo más importante Me encanta, me encanta Oye, tú, supongo que te da tiempo, no sé, ¿eh? Es un suponer, ver programas, series ¿Estás ahí también? Sí, bueno, además cuando, sobre todo cuando estoy por... Por el mundo y también ahora que he tenido un tiempo de parón en casa, pues, pues sí Llega cuando llega la noche, pues sí que me divierta ¿Eres de peli, mantita? Bueno, de mantita no tanto, pero de peli, sí Bueno, Rafa, tú estás entre el top 5, por decirlo así, de mejores deportistas de la historia Eres un gran consumidor de deporte Supongo que también te enorgullece un poco, ¿no? Saber que Movistar es el único operador que lo tiene todo, o sea que... Bueno, realmente es fantástico, ¿no? Y... Y aparte, pues... Antes no se podía ver fuera de España, ¿no? Ahora también ya lo puedo ver fuera de España O sea que esto, pues también a mí personalmente me ayuda mucho Pero bueno, yo que soy un... Un gran seguidor del deporte en general Pues poderlo tener todo en el mismo lugar, pues es... Y la verdad que es muy, muy positivo Bueno, Chema, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues ya que estamos aquí, desde luego jugar al tenis no Porque me va a dar una paliza Pero sí que una de las cosas que estamos haciendo con Movistar Home Es enriquecer la experiencia más allá de la televisión Utilizando la potencia que tiene la inteligencia artificial Así que hemos desarrollado una plataforma de juegos Y vamos a jugar a un juego muy sencillo Le has hecho las preguntas de la serie Vamos a jugar a un juego que hemos hecho de preguntas y respuestas Sobre series A ver qué tal, a ver quién gana Así que... Ok, Aura Quiero jugar a preguntas y respuestas Bienvenidos al concurso de preguntas y respuestas Donde demostraréis que sois los que más sabéis sobre cine y series de Movistar Plus Vamos a ver Cada pregunta tendrá tres opciones Tendrás tan solo ocho segundos para contestar Para responder solo tienes que despertar a Aura Y decir el número de la respuesta Bueno, vamos a comenzar Vale Ok, Aura, empezar Ok, Aura, empezar Vamos a ver si me oye Aquí, sí ¿Qué famoso youtuber ha inspirado la serie de animación y los cómics de Virtual Hero? Está chupado ¿Lulogio? Está en serio, está chupado Dale, va ¿Pam? Bueno, ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién crees que sería? ¿Lulogio? Lo sé, esta yo No, no, no Esta no podemos fallar Ok, Aura Dos A ver si fallas Si fallo me brea en Twitter ¿Podemos subir un poquito el nivel? Bueno, vamos a ver Es un juego, él irá poniendo las preguntas Vamos a ver A ver cómo van vuestros conocimientos de cine clásico y sagas familiares ¿Qué está comprando Don Corleone cuando le disparan en El Padrino? Tía Yo lo sé, pero dejo Manzanas Bueno, si quieres responder te dejo Naranjas Bueno, ¿manzanas? Yo qué sé Yo no lo sé No tengo ni idea Bueno, yo diría, bueno, ok, Aura Yo diría el tres A ver A ver ¿Di tres? ¿Tres? ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Sí, muy bien Como me has dicho, si era de películas o no Sí, sí, sí Maravilloso Nunca lo hubiera acertado Vamos a ver Bueno, pues nada Hemos quedado empatado a uno en este juego Y ya está Dale, ya podemos salir Oye, esto para echar la tarde es maravilloso Sí, sí No haces daño a nadie No haces daño a nadie Bueno, lo que nosotros queremos es que los juegos tengan una relación con la experiencia que tiene la gente En los contenidos que está visualizando Así que la plataforma lo que irá es enriqueciéndose con diferentes jueguecillos Pues oye, ojalá lo hayamos contado todo Un poco nerviosos también Porque todo nacimiento genera estos nerviosos Pero haber estado con Rafa, que es padrino de Movistar Home No sé, nos da como a todos un poquito más de seguridad No sé si lo vivís así Yo al menos sí No es que te meta presión, ¿eh? Pero El jefe es La seguridad Yo creo que sí Muchísimas gracias Queda celebrarlo ahora Si os parece, vamos a hacer un cóctel Que hasta ahora es lo mejor Ya no comes Luego ya no comes Y nos despedimos con la banda de Leitmotiv Gracias Rafa Gracias a todos los invitados A Chema y al equipo entero de Movistar Larga vida en Movistar Home Muchas gracias Next to your chest like a locket A rumba, a brain in your pocket You got it in your hand everywhere you go Or close to your mouth when your voice is low You freak out if I ever get busted By an enemy to matter what you cost it We inseparable, disconnectable Without me never go too far I just wanna be I just wanna be Movistar Home Keep me on 24, 7, 3, 65 days Think about all the time we could waste I just wanna be Movistar Home Never let me go I know every dirty secret that you keep Crazy as shit that no one sees Never would I have to be jealous When you're talking to all of those fellas I'm the only one who's ever gonna be So we'll plant it with your anatomy Like a shoulder to cry on I'm the one thing you rely on It's like a drug I'm so in love Never let anyone break us up I just wanna be Movistar Home Keep me on 24, 7, 3, 65 days Think about all the time we could waste I just wanna be Movistar Home Never let me go I know every dirty secret that you keep Crazy as shit that no one sees So here comes the cop up Guess the very summer I'll never be what you need But still love that toy More than this boy Come on Touch me up Pick me up Love me when you use me All night long Touch me up Turn me up Love me when you use me All night long Touch me up Turn me up Love me when you use me All night long Touch me up Turn me up Love me when you use me Use me I just wanna be Movistar Home Keep me on 24, 7, 3, 65 days Think about all the time we could waste I just wanna be Movistar Home Never let me go I know every dirty secret that she keep Crazy as shit that don't want to see Oh, oh, oh Oh, yeah I just wanna be Movistar Home Muy bien Gracias, chicos Aplausos 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 Aplausos